El personal de primera línea de batalla contra el COVID-19 es prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele. El ministro de Salud, Francisco Alavi, asegura que diariamente los médicos y enfermeras se someten a pruebas de coronavirus, dado el alto nivel de contagio al que están expuestos. Nosotros tenemos designadas para el personal de primera línea mil pruebas del total. Nosotros tenemos la limitación de la cantidad total de pruebas, no por el insumo que hay que adquirir para realizar la prueba, sino por el procesamiento que conlleva la prueba y eso es la complejidad. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Salud realizó pruebas de COVID-19 al personal de primera línea que labora en la unidad médica del Seguro Social ubicada en San Jacinto, San Salvador. Día con día estamos designando una cantidad de pruebas a todos los hospitales de la red nacional, a los hospitales de Seguro Social, a las regiones de salud para que se puedan priorizar. Estamos haciendo todo lo necesario para poder incrementar la cantidad de pruebas en nuestro territorio y de esa manera suplir más la necesidad. A la fecha, el gobierno ha realizado 234 mil 86 pruebas de COVID-19, todas PCR con un 99.99% de confiabilidad. Se trata de una de las cifras más altas en la región.